Te volviste vegano, reciclas el plástico, conduces automóviles eléctricos, incluso vacaciones en casa. Bienvenidos todos a mis vacaciones en casa improvisadas. Este es otro blog de vacaciones en casa. Vacaciones en casa. Supón que es el año 2040 y te das cuenta de que tu aporte en la lucha contra el cambio climático no fue suficiente. Todos esos informes sobre el aumento del nivel del mar que habías leído no estaban exagerando. El malecón no funcionó. Hay una alerta de tsunami y una tormenta gigante está a tres horas de distancia. ¿Qué harías? ¿Te apresurarías y dejarías todo atrás para escapar? ¿O te quedarías, te arriesgarías y surfearías esa ola? ¿O quizás podríamos evitar el panorama catastrófico al tomar medidas ahora mismo, para que nunca nadie se vea obligado a tomar esa terrible decisión? Estamos experimentando la crisis climática de maneras diferentes. Algunas son amenazas existenciales de combustión lenta que se avecinan. Y otras son desastres repentinos que arrasan con comunidades enteras en un instante. A medida que el colapso del clima continúa afectando varias partes del planeta, estamos constantemente huyendo del aumento del nivel del mar y de las temperaturas. Si todo sigue así, la migración climática cambiará nuestras vidas y redibujará los mapas del mundo. Porque este asunto involucra a muchas más que miles o millones de personas. La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU estima que podría haber 1.500 millones de migrantes ambientales para 2050. Guatemala, África Subsahariana, Medio Oriente y Bangladesh son algunos lugares donde el clima extremo hace que las personas tengan que irse porque no soportan esas condiciones. La migración es la siguiente fase de la crisis climática. La migración climática ocurrirá, es solo una cuestión de tiempo. La migración climática va a reestructurar el mundo. Y tenemos que estar preparados. Como esta comunidad que se encuentra en Fiji. En 2014, después de años de inundaciones y erosión del agua salada, 140 personas en el pueblo de Bunidogolo hicieron algo sorprendente en vez de esperar a que sea demasiado tarde. Hoy lanzamos el primer proyecto en Fiji para salvar a toda una aldea del aumento del nivel del mar causado por el cambio climático. Ellos actuaron. Con la ayuda del gobierno se reubicaron como comunidad. Esto se llama retiro organizado. La idea de este movimiento es alejar a las comunidades de las zonas vulnerables al clima antes de que ocurra un desastre. El retiro organizado se da de muchas formas. El gobierno espía barrios vulnerables. Algunas comunidades se mueven juntas. O nuevos asentamientos unen a un grupo de personas. Pero en todos los casos, mover comunidades es un desafío enorme, ya que implica pensar en alimentos, trabajo, negocios, redes sociales. Es por eso que el retiro organizado se considera una idea drástica. Es un último recurso para cuando ya no hay ninguna otra opción. El retiro organizado se convirtió en mala palabra. Pero para ser honesta, tenemos que empezar a amigarnos con el retiro organizado. Porque es cada vez más necesario para enfrentar nuestra realidad y algunos países ya lo están experimentando. Piensa en un país con recursos limitados que tenga que protegerse del aumento del nivel del mar. Cada año, el cambio climático obliga a medio millón de bangladesíes a abandonar sus hogares rurales. La mayoría termina en los barrios marginales de la ciudad de Dakar, donde ya casi no hay espacio. El gobierno construyó alrededor de 20 nuevas ciudades resistentes al clima para ayudar a las personas a establecerse allí. Y todo esto está sucediendo antes de que ocurra el desastre. Las autoridades están actuando de manera proactiva y no reactiva. El retiro organizado no es perfecto. En muchos sentidos es problemático. Todos sabemos que abandonar el hogar no es la primera opción de nadie. La reubicación es difícil. Las personas pueden perder sus medios de subsistencia, conexiones familiares, lazos con sus culturas. Además del acceso a la atención médica, alimentos, agua y apoyo para la salud mental. También hay cuestiones de justicia social en juego, como quién decide el lugar y momento de la mudanza y quién la paga. O cómo se seguirá apoyando a las comunidades. El retiro organizado puede incluso ampliar las desigualdades históricas. Las tormentas de invierno literalmente están devorando el pueblo. En Kivalina, una isla de Alaska, 500 personas intentaron reubicarse después de años de inundaciones costeras. Y desde 2008 han estado intentando tener apoyo por parte del gobierno, pero todavía no lo lograron. El hielo que usaban los ciudadanos para congelar y conservar los alimentos se está derritiendo. Los isleños están preocupados y en una constante lucha. Pero los resultados no siempre son malos. ¿Recuerdan el caso de Fiji? Resulta que consultar a las comunidades sobre cómo planificar su mudanza, empoderarlas para tomar decisiones y brindarles los recursos que necesitan fue crucial para el éxito. Y las comunidades mejoraron en cuestiones sociales, ecológicas y de salud. Ese movimiento fue exitoso porque la gente tenía voluntad. No me malinterpreten, el retiro controlado nunca será la elección ideal. Es complicado, radical y muy caro. Los países de bajos ingresos necesitan ayuda económica de los países del norte para adaptarse al cambio climático. Pero no se sabe cuándo ocurrirá eso, porque hace tiempo que esa ayuda no llega. En 2015, se dijo que supuestamente iba a haber una colaboración de 100 mil millones de dólares cada año. Pero hasta ahora no ha sucedido. Y como siempre, además de no tener suficientes recursos, estos países son los más vulnerables a los desastres climáticos. Seguramente creas que la palabra retiro implica derrota, pero no es así. Se trata de encarar el desafío y enfrentarlo todos juntos. Porque una crisis de migración climática es una crisis global. Todos somos responsables. En mi opinión, el retiro organizado puede darnos la oportunidad de evitar tratar de salvar nuestro status quo y en cambio diseñar intencionalmente un futuro sustentable y justo. Mientras nos preparamos para lo que sabemos que está por venir. Porque el desastre nunca golpea la puerta antes de entrar. ¿Qué es lo que nos hace? El desastre nunca golpea la puerta antes de entrar.